Creo que es muy válido el que existan estas inconformidades. Eso es lo que están haciendo algunas empresas que no están conformes con la nueva política, porque tiene que ver con el sector energético. Nosotros no estamos violando ningún ordenamiento legal, estamos poniendo orden porque sentimos que hubieron excesos. No vamos a permitir que sigan haciéndose estos negocios que permiten lucar y afectan el interés general, la hacienda pública, porque toda esa corrupción se sostenía en el cobro de tarifas elevadas en energía eléctrica, el aumento constante en los precios de los combustibles, gasolinazos. Entonces, se está poniendo orden y lo vamos a seguir haciendo, desde luego, respetando el marco legal, apegándonos a lo que establecen los acuerdos comerciales, el tratado. Cuando estaba de presidente electo y habían comenzado las negociaciones, nos opusimos a que se estableciera en el tratado un capítulo que ya estaba aceptado por el gobierno anterior para integrarnos por completo en materia energética. Eso llevó a que, en nuestro carácter de observadores, en ese entonces, en la negociación, nos retiráramos de la mesa. Y luego de un tiempo, se aceptó, y es de las cosas que le tengo que reconocer, entre otras, al presidente Donald Trump, se aceptó que se hiciera a un lado ese capítulo y solo quedaron dos parámetros. Lo que se establece es que México es un país independiente en el manejo de sus recursos energéticos. Lo que creo que está pasando, y repito, es legal y es legítimo, son defensa de intereses por mantener las mismas condiciones que consideramos muy favorables para las empresas y muy desfavorables para el pueblo de México. Estamos abiertos al diálogo, vamos a hablar con todas las empresas y nos vamos a poner de acuerdo, porque el propósito era privatizar por completo el sector energético nacional. Y vamos a fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex.